Hola, en esta presentación explicaré cómo calcular la matriz Jacobiana de robots manipuladores en serie. Los objetivos de la presentación son, por un lado, conocer cómo se calcula la matriz Jacobiana geométrica de un robot. Veremos cómo calcular las velocidades lineales y angulares para articulaciones del tipo prismático y de revolución. Después veremos cómo calcular dicha Jacobiana en dos ejemplos sencillos con robots de tres grados de libertad. Y para finalizar hablaré también del cálculo de la Jacobiana analítica. La cinemática diferencial consiste en obtener un mapa de velocidad entre el efecto final expresado en velocidades lineales y angulares y las velocidades lineales o angulares de las articulaciones. La Jacobiana geométrica J es la matriz que relaciona los vectores de velocidad de las articulaciones con las velocidades final, tal y como se puede ver en la expresión resaltada. Esta matriz se obtiene de las velocidades lineales y angulares que surgen tras derivar los elementos de la matriz de transformación del efecto final como a continuación veremos. Los componentes de velocidad lineal no son más que la suma de las derivadas parciales del vector de posición del efecto final con respecto a cada una de las articulaciones. Mientras que la velocidad angular es la suma de las velocidades angulares en cada uno de los ejes de articulación. Distinguiremos entre articulaciones prismáticas y de revolución, ya que el componente que aporta cada cada una de estas articulaciones a la velocidad final es diferente. En la figura de la derecha podemos ver un ejemplo representativo de una articulación prismática que tiene una velocidad lineal en la dirección z sub i menos uno, sin velocidad angular. En este caso podemos comprobar que el componente de velocidad lineal que se observa en el efecto final es en realidad la magnitud de la velocidad de la articulación, esto es, q sub i punto en la dirección de dicha articulación a partir del eje z i menos uno precisamente. El componente de velocidad angular en este caso es nulo. Por otro lado, si la articulación es de revolución quiere decir que girará alrededor del eje z sub i menos uno con una magnitud q sub i punto según la velocidad angular de dicha articulación. En este caso en el efecto final se aprecia una componente de velocidad lineal como consecuencia del giro del vector t i menos uno n alrededor del origen o sub i menos uno. Es bien conocido que en este caso la velocidad lineal es por tanto el producto vectorial del vector z i menos uno con el vector t i menos uno n, que es en realidad la diferencia entre la posición del efecto final y la posición del origen o i menos uno representado por el vector t i menos uno. Con respecto a la velocidad angular en el efecto final observaremos una velocidad angular en la misma dirección que z sub i menos uno con la magnitud q sub i punto. En resumen, la jacobiana de un robot será una matriz de seis filas correspondientes a los tres elementos de la velocidad lineal y los tres elementos de la velocidad angular con n columnas correspondientes al número de articulaciones que tiene el robot. Si la articulación i es prismática entonces la columna i de la matriz jacobiana se calcula como se indica en la parte de arriba. Mientras que si la articulación es del tipo revolución entonces la matriz jacobiana se calculará justo como se indica más abajo. Los vectores z i menos uno, t sub n, t sub i menos uno se obtienen en realidad a partir de las matrices de transformación de los eslabones asociados a las articulaciones con respecto al origen obtendremos los vectores z sub i menos uno y t sub i menos uno. A continuación veremos un par de ejemplos para acabar de entender cómo calcular la jacobiana de un robot. El robot mostrado en la figura es un robot con tres grados de libertad que ya hemos trabajado en vídeos anteriores y cuyos parámetros del de Navier-Hartenberg son los que se muestran en la tabla. A partir de estos parámetros podemos obtener las matrices de transformación A01, A12 y A23 según el método de Navier-Hartenberg. De forma analítica muestro aquí las expresiones de dichas matrices de transformación aunque lo normal es obtener un valor numérico para cada uno de los valores de las articulaciones. Al mismo tiempo podemos obtener las expresiones para las matrices de las transformaciones A02 y A03, es decir, los valores de los eslabones del sistema de referencia de los eslabones con respecto a la base. Siendo aquí en la fórmula que os muestro q23 la suma de los ángulos de las articulaciones dos y tres. En la diapositiva os he resaltado los elementos que necesitaremos para el cálculo de la Jacobiana, esto es, los valores de los vectores Z y menos uno y T sub i menos uno que os indicaba anteriormente. Por tanto, la matriz Jacobiana del robot que tiene tres articulaciones del tipo revolución se puede calcular tal y como se indica en la expresión resaltada. El vector Z cero es por definición siempre el vector cero cero uno. Si realizamos las operaciones de los productos vectoriales indicados obtendremos la expresión analítica de la Jacobiana del robot que os muestro. Si analizamos el rango de esta matriz observaremos que puede obtener un valor entre dos y tres, lo que quiere decir que en determinadas circunstancias el robot sólo podrá disponer de dos velocidades que sean directamente controlables. En otras circunstancias el robot podrá moverse de forma instantánea en las tres direcciones de forma independiente. El análisis de esta situación y lo que implica es algo que queda fuera de esta presentación y que explicaré en otro vídeo con más detenimiento. En este otro ejemplo calcularemos la Jacobiana de un robot Scara con tan sólo tres grados de libertad del que hemos prescindido de la última articulación de revolución por simplicidad. En la tabla os muestro el resultado de los parámetros de Navi-Hartenberg que definen los sistemas de referencia que se muestran justo en la figura de la izquierda. A partir de la metodología de Navi-Hartenberg obtendremos de nuevo las expresiones de las matrices de transformación de cada uno de los eslabones, así como las transformaciones de los eslabones dos y tres con respecto a la base del robot, al igual que antes. De estas transformaciones extraeremos las expresiones para los vectores z y t, como os resalto. Ahora, en esta ocasión el cálculo de la matriz Jacobiana utiliza las expresiones para las articulaciones prismáticas y de revolución en la tercera columna, en concreto la tercera columna para la articulación prismática. En este caso se puede apreciar que tras operar y simplificar las expresiones de las articulaciones uno y dos, que afectan directamente a las velocidades lineales de x y de y y la velocidad angular en z, en las filas uno, dos y seis, mientras que la tercera articulación sólo afecta a la velocidad lineal en z, tal y como podéis observar en la tercera fila de la matriz Jacobiana. De hecho, he incluido la expresión que relaciona las velocidades lineales y angulares a partir de las velocidades articulares, tal y como veis justo aquí a la derecha. La Jacobiana analítica es la matriz que relaciona las velocidades articulares con las velocidades lineales del efector final y las velocidades de los ángulos de Euler. Este tipo de matriz Jacobiana puede usarse cuando, por ejemplo, se pretende realizar un control sobre estas variables, es decir, sobre la posición del efecto final y la orientación del efecto final estando expresada mediante los ángulos de Euler. En realidad, tal y como vamos a ver, existe una relación T, una matriz T, que relaciona ambas velocidades, los ángulos de Euler y las velocidades angulares de los ejes de los sistemas de referencia. De hecho, la matriz Jacobiana analítica se puede calcular a partir de la Jacobiana geométrica aplicando la inversa de esta matriz T en las variables de la orientación, tal y como veremos. Por ejemplo, en una representación de ángulos de Euler z, x, z, que implica tres giros, alfa, beta y gamma, el primero en z, el segundo en x y el tercero en z. Bien, pues en este caso las velocidades de estos giros implican unas velocidades angulares en cada uno de los ejes que se acumulan según la dirección indicada en cada uno de los ejes a los que se aplica. Y la orientación de esta matriz de rotación hasta el momento que teníamos. Aquí os incluyo la la formulación que permite expresar las velocidades angulares con respecto a las velocidades de los ángulos de Euler para la representación z, x, z. En concreto, por ejemplo, partimos de la matriz identidad, que es la matriz R0 y si aplicamos un giro en alfa, tenemos que como el giro en alfa implica un ángulo en z, un giro en z cogeremos la tercera columna de esta matriz. Para la siguiente operación de giro tenemos la matriz ya R1 porque la matriz de rotación ya ha girado un ángulo alfa y por tanto en este caso el giro es en x y cogeremos la primera de las columnas para ver cómo afecta la velocidad de beta. Y para el tercer, la tercera columna para construir la matriz T, tenemos que tener en consideración la matriz R2 que es la matriz resultante de haber aplicado los dos primeros giros y en este caso como aplicamos un giro en z, tenemos que observar o fijarnos en la tercera columna para relacionar con lo que es la velocidad del ángulo gamma. Bien, como sabéis la representación de los ángulos de Euler no es única, con lo que existen múltiples formas de poder obtener esta matriz T que relacionan las velocidades angulares con las velocidades de los ángulos de Euler. Aquí de hecho os muestro la formulación de otra de las representaciones de Euler, en concreto la representación x y z que es la usada por ejemplo por el software Copilesin y es equivalente a la representación Rolpichio rp y griega. Bien pues en esta presentación he explicado cómo calcular la Jacobina de robots manipuladores en serie. Muchas gracias.